Hola, muy buenas tardes, feliz viernes Pariwelliando con vos. Bienvenidos, iniciamos el consultorio de Telemedellín, donde los esperamos todos los días, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, para charlar, para conversar, para aprender, para, como decimos ya en esta ciudad, para pariwelliar, para pariwelliar con vos. Estamos transmitiendo desde el canal Parque Telemedellín, donde los esperamos todos los días, para que disfruten del parque, y también para que vengan al Tour Telemedellín, y vean cómo se hace la magia de la televisión. Muchos de ustedes no conocen Pariwelliando con vos, probablemente estaban ahí, como decimos, canaleando con el control, y se encontraron con nosotros. Nosotros tenemos todos los días un tema especializado, a veces temas como hoy de salud, otras veces temas jurídicos, otras veces temas de ciudad, temas culturales, temas que de verdad queremos que les sirvan a la comunidad. Entonces, les agradecemos por estar aquí, conectados con Telemedellín, con Pariwelliando con vos, pero también que nos llamen a nuestra línea telefónica 268-6033. Andrés Felipe, muy buenas tardes, Pariwelliando con vos. Pariwelliando con vos, y Pariwelliando con vos, muy buenas tardes, nuevamente felices de saludarlos, como dice Natalia, en ese consultorio, su consultorio, donde todas las tardes a las 4, muy puntuales, los esperamos para que participen. No solamente ahí detrás de cámaras, viéndonos desde la comodidad de sus hogares, sino también, cogiéndose, desacomodando un minutico, se paran, se acercan al teléfono y marcan la línea telefónica 268-6033. Sí, señoras y señores, la idea es que ustedes aprovechen este espacio, porque aquí al lado de nosotros se sientan especialistas, hoy específicamente sobre el tema de salud, hablamos del Parkinson. ¿Qué tal si conocemos cómo es el funcionamiento de nuestro cerebro, cómo se pueden dar algunas alteraciones en ese funcionamiento neuronal, qué son las neuronas y qué es lo que se afecta precisamente para que se pueda causar entonces el Parkinson? Eso lo vamos a ver hoy, pero ¿será que también hay algunos tratamientos a los que podamos acudir? Entonces, eso lo vamos a desarrollar, recuerden la línea telefónica 268-6033, para que nos llamen, porque tenemos a diferentes invitados que desde la ciencia, desde las experiencias vividas a lo largo de los años alrededor del Parkinson, pues nos van a compartir y nos pueden nutrir a todos nosotros sobre esta enfermedad. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad que la han vivido personas también muy famosas, recordemos por ejemplo al Papa Juan Pablo II, también a Michael J. Fox, de volver al futuro, muchas personas estuvieron muy tristes cuando él tuvo la enfermedad, porque pues decayó muchísimo y lo vimos en un estado muy diferente a cuando lo veíamos joven en la película, también Mohamed Ali, el boxeador. Entonces, vamos a hablar de la enfermedad y si de pronto hay alguna persona en su familia, usted tiene Parkinson y se quiere comunicar con nosotros, cuéntenos sus experiencias, porque de verdad que aprendemos con las experiencias que ustedes tienen en sus casas. Vamos a hablar también, como usted decía, desde los pacientes y desde una fundación, la fundación Fundalianza, con ella invitamos a pasar a Ligia Amparo Álvarez, representante legal de Fundalianza Parkinson, que es un equipo de apoyo de y para personas con Parkinson. Hola, muy buenas tardes, pariweleando con vos. Muy buenas tardes, pariweleando con vos. Ella ya es una pariweleadora profesional, porque ya ha venido antes, vamos a invitar también a Andrés. Por supuesto, y antes de eso también quiero hacer una aclaración, usted también ha trabajado como fisioterapeuta, precisamente, entonces, ha tenido una amplia experiencia que puede nutrir mucho, insisto en esta expresión, a los televidentes. Entonces, aprovechen para que les pregunten enseguida a nuestros invitados. También nos acompaño, señora, efectivamente, a Omar Buritica, él es neurólogo de la Universidad de Antioquia, especialista en enfermedad de Parkinson y otros movimientos involuntarios de la Universidad de Londres, profesor de Neurología de la Universidad de Antioquia. Además del programa de investigación de la SIU, de la Sede de Investigación Universitaria de la Universidad de Antioquia. Y expresidente de la Asociación Antioqueña de Neurología. Muy buenas tardes, pariweleando con vos. Oiga, casi no termino de leer su hoja de vida. Casi medio programa, pues, por aquí, por leyéndola. Muchas gracias por acompañarnos. De verdad que esperamos que los televidentes aprovechen mucho la experiencia profesional de los dos. Entonces, dama, por favor. Bueno, empecemos, como dice usted, de coquito. ¿Qué es la enfermedad de Parkinson, doctor? La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa crónica que ha pasado de ser una enfermedad que anteriormente se tenía como una enfermedad catastrófica a ser una enfermedad crónica tratable en sus síntomas procurando una buena calidad de vida. Se trata de una degeneración en el cerebro, de una parte del cerebro que no se produce una sustancia, específicamente una sustancia que es la dopamina. Hay otras alteraciones, pero la principal es esta y causante de muchos síntomas en la enfermedad de Parkinson. Y, diámparo, yo le voy a pedir un favor que usted me permita avanzar un poquito más con el tema, con esta definición, antes de seguir con usted. Claro que sí. Doctor Buritica, pero qué rico que nos ayudara también a entender desde el funcionamiento, o más bien, ¿hay algún deterioro en las neuronas? ¿Cómo es que se da ese deterioro para poder entender la enfermedad? ¿Qué ocasiona ese deterioro? ¿Todavía no se ha podido establecer? Denos un poquito como más de información al respecto. Bueno, el deterioro es en un sitio del cerebro específico que se ubica la sustancia negra. La sustancia negra es llamada así porque está rica de una serie de células, las neuronas, que producen esta sustancia dopamina, la principal es productora de dopamina, y esta se transporta a otro sitio del cerebro, en el centro del cerebro, en la profundidad del cerebro, a unos sitios llamados núcleos basales, y ahí producen los efectos, la acción, en cuestión de movimientos, de darle sentido al movimiento. El cerebro tiene muchas funciones, la parte periférica, hay una parte periférica frontal, donde se produce el movimiento. O sea, que está alrededor, es que está afuerita, alrededor. Eso sí, alrededor, sí, en la corteza del cerebro se produce el movimiento, en la corteza frontal, hay una parte donde se produce el movimiento, pero quien lo pule son otras estructuras del cerebro que intervienen en el pulimiento, para darle el sentido, el afecto al movimiento, la fineza del movimiento. Intervienen una serie de estructuras y entre ellas los núcleos basales. Cuando esa dopamina no llega allí a estimular esto, estos sitios, entonces se producen dificultades en el movimiento, que ahí es donde se presenta el temblor, la rigidez, la lentitud en el movimiento. Vamos a ir hablando más de la enfermedad, a desglosarla más, pero le vamos a preguntar primero a Ligia, entonces, ¿qué es Fundalianza Parkinson? ¿Por qué la constituyeron? Fundalianza Parkinson es una fundación que fue creada por las hermanas Mejía en el 2006 y Clara Agudelo. Entonces fue creada porque ellas querían ayudarle a las demás personas con el Parkinson, a interactuar, a que no se quedaran encerradas y a crear nuevas, a crear terapias que les ayude a ellos. ¿Y cuál es la terapia que usted trabaja en la Fundalianza Parkinson o está en este momento ya en la parte administrativa? Yo soy de la parte administrativa, claro que somos un grupo de 11 voluntarias, que interactuamos con los pacientes en pintura, a través del puntillismo, pintura gruesa y puntillismo para manejar más la motricidad fina, para que ellos vayan fortaleciendo la parte del movimiento. También se hace baile, el baile, la musicoterapia es importantísima en la parte emocional, en la parte motriz, en el equilibrio, en la coordinación para ellos, porque como son movimientos poco manejados, ahí los aprenden a manejar. Y también yoga, con una profesora muy experimentada, con la yoga aprendemos a manejar la respiración, los movimientos más lentos, más precisos, entonces todo eso trata de ser una terapia integral para ellos. Nos reunimos todos los miércoles de 2 a 5 de la tarde en un salón social que nos prestan en la iglesia de Santa Gema y allá hacemos todas esas terapias y se les mandan las tareas para la casa, porque no puede ser una terapia de un solo día, sino de todos los días para ellos, porque el movimiento para ellos es importantísimo recuperarlo. Bueno, 268-6033, 268-6033 y hablamos sobre el Parkinson. Doctor, aquí ya nos están hablando un poco de las terapias que más adelante las vamos a desarrollar y usted nos está dando una definición de la enfermedad, pero entonces, ¿qué nos falta todavía? Un diagnóstico. Vamos a dar ese paso. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? ¿Cómo vamos percibiendo que una persona allegada nuestra o nosotros mismos de pronto ya estamos, ya padecemos el Parkinson? Muy importante. El diagnóstico es clínico. ¿Esto qué quiere decir? Es desde el momento en que el paciente llega al consultorio, en la forma de caminar, ya uno va teniendo la idea de qué son los síntomas que está teniendo el paciente y después con la queja del temblor, de la rigidez, de la dificultad para moverse, de la lentitud y sobre todo de la progresión de estos síntomas, ahí es cuando ya tiene uno el diagnóstico. Ya lo corrobora con el examen neurológico que se le hace a todos los pacientes, una serie de pruebas definidas buscando esta sintomatología y estos signos específicos para acabar con el diagnóstico. Doctor Buritica, pero antes de que avancemos con otro tema, para que dejemos cerrado el tema del diagnóstico, en otras enfermedades muchas veces se dan algunas dificultades para diagnosticarlo porque se parecen. En el caso, en este caso del Parkinson, ¿hay alguna similitud de los síntomas con otras enfermedades o es de mayor facilidad para su detección? No, de hecho, hay un tiempo, digamos, lo de gracia para definir en sí el diagnóstico. La tarea del médico es descartar que otras enfermedades puedan producir temblor porque hay medicamentos, hay tóxicos que pueden producir los mismos síntomas del Parkinson. Hay que descartar toda esta serie de cosas y lo mismo algunas alteraciones en el cerebro que nos puedan dar las mismas manifestaciones. En sí, no hay un examen de laboratorio o de cualquier otro tipo que nos diga tiene Parkinson, no. Es un diagnóstico clínico y de descarte de otras patologías. Hay algunos modos como resonancias funcionales, ecografías a nivel del cerebro, pero son muy imprecisas todavía para confirmar la enfermedad. Se confirma en la parte clínica y tiene unos meses de ahí en adelante cuando se sospecha y se afirma después que definitivamente es un Parkinson, es que durante ese tiempo no aparezca ninguna otra sintomatología de otra enfermedad que nos pueda decir no es Parkinson, sino es otro tipo de enfermedad. 268-6033 es la línea telefónica para conversar, para pariwelear con nosotros. En este momento nos vamos para Caldas. Don Gonzalo Córdoba, muy buenas tardes, pariweleando con vos. Natalia Andrés y a los especialistas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Gonzalo, adelante. Sí, le voy a decir algo que me pasó en la vida real acá en la familia con un hermano y quiero que el doctor nos especifique, el neurólogo nos especifique, nos dé detalles muy pormenorizados entre Parkinson y Alzheimer. Un hermano mío murió de Alzheimer porque se le complicó con neumonía. Estuvo siete meses yendo del médico a la EPS y todos los médicos, tres médicos, más o menos cuatro, le dijeron que era Parkinson. Él le temblaba la cabeza, le temblaban las manos. Ya lo último lo llevamos donde un especialista, donde un neurólogo particular y nos dijo muy expuestamente, hombre, ¿qué le decían ustedes allá en la EPS? Que era Parkinson. No, 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 lo que tiene él es Alzheimer. Y le mandaron droga, le mandaron droga para Parkinson. ¿Sí me entienden? Cuando ya el neurocirujano nos dijo que era Alzheimer, ya nos empezó a mandar una droga, pero que era carísima. Y él nos decía que esta enfermedad era catastrófica, degenerativa. Entonces, quiero que el doctor nos colabore y nos ayude. Si a nosotros los ciudadanos profanamente nos dijeron las cosas, ahora los médicos que miren se están enredando. Muy amable, muchas gracias y gracias por su respuesta. Don Gonzalo, gracias a usted por parigüelear con nosotros. Doctor, ¿por qué hay confusión con estas dos enfermedades? Bueno, son muy diferentes. La enfermedad de Alzheimer es la pérdida cognitiva, la pérdida de memoria. La queja principal en el Alzheimer es la queja de memoria. Y no tanto del paciente, sino de la familia que se da cuenta, porque en ocasiones, al principio, el paciente no se da cuenta de que tiene fallas de memoria o en su actuar. La familia es uno de los primeros que se quejan de algunos olvidos y muy importante, y hasta pérdida de la funcionalidad del paciente. Y es básicamente la mayor sintomatología del Alzheimer. En cambio, la enfermedad de Parkinson altera es más el movimiento. Hay Parkinson, la mayoría son temblorosos, entonces va a haber uno mucho temblor en la enfermedad de Parkinson. Además de lentitud en los movimientos y rigidez. También puede haber Parkinson sin temblor, solamente la lentitud y la rigidez. Y si hace el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, con esos dos criterios. A diferencia del Alzheimer, en el Parkinson, al menos en las etapas primarias de la enfermedad, en la parte inicial de la enfermedad, no se afecta la parte cognitiva. Hay algunos pacientes que en el transcurso de la enfermedad tiene afectación la parte cognitiva, la parte de memoria, pero no tanto como la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer, si es muy claro, es la pérdida cognitiva y obviamente después de varios años con enfermedad de Alzheimer puede haber pérdida de los movimientos, porque el paciente se va postrando en sí, entonces va a perder movimientos, puede resultar un poco de rigidez y dificultad ya para moverse, pero es en las partes terminales. Pero la diferencia es grande, es grande, pues un médico sabe la diferencia. Bueno, estamos apenas comenzando a parigüelear sobre la enfermedad de Parkinson. El 6 de abril también tendremos un simposio en nuestra ciudad y de esto hablaremos al final de programa. Entonces quédese aquí muy pendientes, porque nos vamos a ir un minutico, pero ya volvemos a Parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y seguimos Parigüeleando con vos, el consultorio de Telemedellín, donde todas las tardes a las 4 en punto ustedes nos pueden llamar a la línea telefónica 268-6033 para que hablemos de temas de salud, salud mental, de temas jurídicos, de temas de ciudad. En el caso de hoy, tema de salud. Hablamos sobre el Parkinson con Omar Buritica, neurólogo, y con Ligi Amparo Álvarez, representante legal de Fundalianza Parkinson. Les reitero, 268-6033. Ligi Amparo, bueno, ya tenemos un buen contexto sobre la enfermedad. Ya nos han ayudado ustedes a entender un poco de cómo se presenta precisamente en estos pacientes esa, digamos, esa pérdida de muchas de sus facultades físicas. Pero entonces aquí es donde viene algo muy, muy, muy importante y es el servicio que presta esta fundación. Usted nos contó un poquito de la historia, pero hablemos de algo también funcional. ¿Ustedes qué hacen, a qué pacientes atienden, qué alcances tienen con estos pacientes? La fundación es un grupo de apoyo para los pacientes con Parkinson. Entonces, allá la principal labor es servir de apoyo y que lleguen allá a desestresarse y a compartir en comunidad, que no se queden encerrados en la casa, que se comuniquen, que sus dudas sean resueltas a través de los otros pacientes, porque es que la parte vivida es muy importante. Llegan pacientes y se asustan en esa etapa de negación de la enfermedad. Entonces, llegan y se asustan porque ven personas muy bien y hay personas que están menos bien que ellos. Entonces, no vuelven. Y al año, a los dos años vuelven. Entonces, se recupera con esa parte social, que es muy importante para ellos no quedarse guardados en la casa. O sea, se les ayuda al cuidador, es un apoyo también para los cuidadores y las familias. Ahorita nos explica bien cómo le ayudan a los cuidadores y a las familias, porque este tema es bien importante. Vamos a irnos para Caicedo. Doña Alba Sánchez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señoritas, ¿cómo han estado? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, para participar en el programa. Claro que sí, adelante. Señorita, lo que pasa es que yo tengo un hijo de 53 años que le diagnosticaron parque. Le mandaron una droga súper cara en la Cruz Blanca. Esta es la hora que él no le dan esa droga. Y que no es que ni peleando. Él se ha estado sosteniendo con otra vecinita que tenía el mismo problema. Entonces, ella le participa con la droguita. Entonces, yo quiero saber, este muchacho toda la vida ha sido taxista. Entonces, yo digo que con esa enfermedad no será posible que a este muchacho me lo pensionen por el problema que tiene. Porque imagino que esa enfermedad es muy difícil el trabajo que él tiene. Bueno, doña Alba, muchas gracias por paribolear con nosotros. ¿Usted tiene alguna información? ¿Cómo le podemos ayudar a doña Alba o a dónde se puede remitir? Y también ustedes, desde la fundación, ¿cómo le podrían ayudar al hijo de doña Alba? Bueno, desde la fundación nosotros tenemos un banco de medicamentos que los mismos pacientes llevan. Si un paciente necesita un medicamento, entre todos se colaboran y con lo que les ha dado la EPS o nosotros mismos le ayudamos con el medicamento. En la parte de la pensión, sí tiene que averiguar directamente con la parte laboral, porque eso es una calificación que le da al Ministerio de Trabajo de su invalidez, todo eso. Entonces, eso sí es más de la parte legal. O sea, ella se debe acercar a la EPS que él tenga. A la EPS que él tenga y al Ministerio de Trabajo. Bueno, 268-6033, 268-6033, para que nos llamen y nos pregunten. Recuerden que tenemos invitados y especialistas sobre el Parkinson. Doctor Buritica, usted hace unos minutos antes de que nos fuéramos a los mensajes institucionales, nos hablaba de que en algunas oportunidades, o más bien en algunos procesos más avanzados, que no en todos, se daban afectaciones cognitivas de los pacientes. ¿De qué depende que se den esas alteraciones cognitivas? ¿Y cómo podemos nosotros de pronto, si podemos prevenirlas, así ya tengamos el Parkinson? O por lo menos minimizarlas. Sí, porque había una palabra, perdón Andrés, que usted dijo ahorita, y es la dopamina. Y entendemos acá que la dopamina se estimula, por ejemplo, con el ejercicio. Entonces, ¿eso nos puede ayudar a prevenir un poquito? ¿O la enfermedad le da a la persona, aunque se cuide mucho, aunque tenga hábitos saludables? Bueno, desafortunadamente no hay nada en el momento que cure la enfermedad, ni que detenga la enfermedad en su proceso de progresión, es inexorablemente progresiva. El ejercicio y todas las ayudas que pueden hacer nos mejoran la parte de movilidad, de calidad de vida de estos pacientes, pero la enfermedad tiene su curso, es muy individual. Cada paciente con enfermedad de Parkinson tiene sus características definidas. Unos se deterioran más rápido, otros son más lentos en su deterioro, otros pasan 20 años y no se ve mayor el deterioro. En la parte cognitiva también pasa lo mismo. No a todos, no todos se demencian. Hay algunos, hay algunos factores como después de los 70 años, se ha encontrado en estudios que pueden perder capacidades cognitivas más rápido o más pronto que otros pacientes de menor edad. Sí, también aquellos que tengan una base cognitiva, que tengan algunas actividades como la lectura, como algunas actividades intelectuales, puede preservar un poquito, pero no quiere decir que vaya a prevenir el deterioro que vaya a tener, es muy individual. No todos se demencian, hay alguno que otro que sí se puede demenciar. ¿Y las causas son genéticas o es simplemente porque le puede dar a cualquier persona? En el Parkinson, la mayoría todavía en el momento se tiene que es idiopático. Esta palabra idiopático quiere decir que se desconoce la causa que le dio porque le iba a dar, en otras palabras. Hay un mínimo casos que es genético, que es varios familiares con Parkinson, entonces ya uno sospecha que hay algo genético en esta familia y se han encontrado en familias de Antioquia algunas mutaciones genéticas que marcan para enfermedad de Parkinson, pero es la minoría. Damos y caballeros, vamos a recibir una llamada, pero antes se me había olvidado. Yo ya le iba a decir. Muy concentrados, y antes de que me empiece a preguntar por el café, ustedes que me dijeron, si toman o no toman cafecito, no. Bueno, yo tomo. Amos, bueno. Entonces, mientras recibimos llamada, desde la Almería Luz Bedoya, muy buenas tardes, pariboleando con vos, le voy a pedir permiso a Ruth Bedoya, desde Almería. Ruth, bienvenida. Ay, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes de saludarla, usted me va a dar permiso, yo voy sirviendo aquí cafecito. Es que estamos en la casa. Sí. Bueno, muchas gracias, doña Ruth. Bienvenida, pariboleando con vos, cuéntenos qué quiere preguntar. Ok, doctor. Doctor, imagínese que mi esposo, ay, es que está mala la recepción. No, tranquila, tranquila, doña Ruth. Aquí la escuchamos muy bien. Muy buenas tardes, doctor. Sí, señora. Les estoy preguntando, es porque mi esposo, él tiene 66 años, le dio Parkinson hace 15. Solamente lo diagnosticaron hace 4 años. Está muy avanzado. Todo lo que toma, la cardidiopa, levadopa, tiene efectos. Lo marea, se duerme un rato, vuelve. Tiembla mucho, se le mueven como los músculos, los brazos de para atrás, las piernas. Ahorita ya está prácticamente en una silla de ruedas. A él le mandaron amantadina y le mandaron los parches. Los parches los tuve quitado los 3 días porque le daba alucinaciones malas, pero muy malas, de sangre de todo. La amantadina también le daba alucinaciones. Él en este momento solamente está tomando cardidiopa, levadopa, de 25 sobre 100, pero le cae muy mal. No he podido encontrar nada como para él, para ayudarlo. No he tenido ayuda de nadie. Inclusive ya lo tengo que, lo voy a poner en una casa donde lo cuiden porque ya me quebré dos vértebras. Porque él se cayó. Entonces, como familia, no he tenido apoyo de nadie. Y a mí me gustaría saber, ¿hay alguna salida para él, para que él se mejore o algo? Porque apenas tiene 66 años. Su madre murió de madre-tía en la familia de la Alzheimer's. Parkinson, no sabemos, es el primero. Entonces, me gustaría saber si hay alguna salida. Sí, señora doña Ruda, en primer lugar, muchas gracias por compartir su experiencia y de verdad, de todo corazón, esperamos que pueda recibir alguna solución o por lo menos alguna mejoría para sobrellevar la situación. Un abrazo muy fuerte de parte del equipo de Pariboleando con vos. Doctor. Bueno, con respecto al paciente que nos comenta, ya llevaba varios años de la enfermedad, bastantes años. Pero es un paciente joven que consideramos joven para tenerlo de la enfermedad y tantos años de evolución. Una cosa importante en la enfermedad de Parkinson es que el enfermo tiene que estar periódicamente donde el neurólogo. El neurólogo debe ser capaz de controlar toda esta cantidad de sintomatología, porque la idea de tener un enfermo de Parkinson es no simplemente hacer el diagnóstico y váyase para la casa con carbidopa, levodopa. Lo importante es que en el transcurso de la enfermedad se presentan otras complicaciones sistémicas, o sea, en todo el cuerpo. No solamente el Parkinson compromete la función cerebral, compromete funciones gastrointestinales, funciones de la presión arterial. Hay otro tipo de alteraciones que hay que estar pendiente para que el paciente no se acabe de deteriorar. Hay otras alternativas, desde terapias avanzadas como la apomorfina, es una terapia relativamente nueva en nuestro país, pero ya muy vieja en otros países. La misma cirugía para la enfermedad de Parkinson en casos avanzados, en casos complicados, o sea, que tiene salida. Debe ir donde el neurólogo de la EPS o que lo remitan, donde algún centro, donde tenga especialistas en movimientos anormales para controlar ese tipo de pacientes, porque precisamente el especialista en movimientos anormales no es para solamente hacer el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, sino para manejar este caso complicado de pacientes, etapas avanzadas del paciente, y ese es el reto del neurólogo que tiene que ver este paciente. Gracias, doctor. Vamos a despedir a Ligia, que nos está hablando de la Fundación Fundalianza para el Parkinson, pero vamos a tener también a una paciente después del corte de mensajes institucionales, que no solamente nos va a explicar cómo de pronto, doña Ruth, usted le puede ayudar a su esposo, sino también que nos va a contar de un seminario que vamos a tener el 6 de abril. Entonces, Ligia, muchísimas gracias por parivelear con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por esta gran invitación. Los esperamos mañana en el simposio. Bueno, entonces, seguimos pariveleando con vos después de un minutico. Ya volvemos. Y seguimos pariveleando con vos. Y hoy pariveleamos de salud, hoy pariveleamos sobre el Parkinson. A propósito de eso, Natalia, este programa ha surgido precisamente de esa necesidad de nosotros unirnos a esa jornada que se llevará a cabo el 11 de abril, Día Mundial del Parkinson, por todas esas personas que en el mundo padecen de esta enfermedad. Pero resulta que hace unos minuticos cambiamos de invitada. Entonces, de una vez les vamos a contar quiénes nos acompañan en este momento, para quienes están llegando a la audiencia de Pariveleando con vos. También les recordamos la línea telefónica 268-6033, para que nos llamen y nos pregunten sobre el Parkinson. En primer lugar, tenemos al neurólogo Omar Buritica. Y en este momento nos acompaña Aide Mejía. Ella es paciente y cofundadora de Fundalianza Parkinson. Además, pues hay que hacer contexto que usted lleva 45 años con Parkinson. Y yo quisiera, además de saludarla, de darle la bienvenida que usted se exprese, porque quiero que retomemos la llamada de la televidente anterior. Era doña... Doña Ruth. Doña Ruth Bedoya, porque desde la fundación, también de pronto, qué bueno darle un poquito de apoyo para que sepa sobrellevar esta situación con su esposo. Bienvenida otra vez a Pariveleando con vos. Muchas gracias, Pariveleando con vos. La señora, pues a mí también nos diagnosticaron el Parkinson 12 años después de tenerlo. O sea, yo tenía 12 años, a los 24 años nos dijeron que teníamos Parkinson y los medicamentos nos asentaron bien. Debe ser que algún medicamento no le está cayendo bien, ¿cierto, autor? Porque a veces los medicamentos no le sirven a uno. Entonces hay que ir cambiando los medicamentos para ver cuál le sirve y cuál es mejor. También puede ir a la fundación. El apoyo moral es muy importante porque la gente llega muy angustiada allá. Y cuando nos ven a nosotros, la actitud también ayuda mucho. La actitud positiva, pues lo que hacen de la tristeza, porque es normal que se pongan así, pero hay que cambiar, hay que cambiar el chip porque, imagínense, siendo toda la vida con esto y embargaditos no se puede, no se puede. Y eso ayuda también a la mejoría del Parkinson. Porque la dopamina es emocional, ¿sí o no? El doctor sabe, el doctor lo va a decir. Bueno, la idea es una belleza y es un ejemplo. Y ya había estado conversando con nosotros. Entonces lo primero que ellos dicen, lo primero que ella dice es la actitud. Ante cualquier enfermedad, la actitud nos puede ayudar muchísimo. Estela Ocampo desde San Javier empieza a pariwelear con nosotros. Estela, pariweleando con vos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Bueno, adelante, Estela. Para preguntarle cuáles son los primeros síntomas del Parkinson y a qué edad puede dar. Gracias, Estela. Gracias por pariwelear con nosotros. Doctor, los primeros síntomas. Usted al principio del programa había dicho algunos. De pronto, entonces, doña Estela acabó de comenzar a ver el programa. Recordémoslos, por favor. Lo primero que el paciente se queja es del temblor, que es, como habíamos dicho, dentro de la enfermedad de Parkinson, un síntoma muy frecuente. Sobre todo que es de inicio asimétrico, entonces empiezan con la queja de un temblor en una de las dos manos. O lentitud en los movimientos, que se sienten pegados o rígidos, con dificultad para moverse en alguno de los dos lados del cuerpo. Esos son los primeros síntomas, que empiezan con la lentitud o con el temblor. ¿Usted qué presentó, Aide? Yo comencé con el temblor en las manos y después se me acontraía el pie izquierdo hacia adentro. ¿Ese fue como la alarma para usted? Sí, pero no sabíamos, como les dije antes, nosotros no sabíamos si era Parkinson o qué, porque como nos dio tan niñas, los doctores no sabían. Entonces nos dedicaron mucho tiempo después. Nos medicaron después, cuando nos medicaron, cuando nos dijeron que era Parkinson, nos tuvieron esa alegría porque nos pudieron medicar. Exactamente, yo quiero saber un poquito más de esa experiencia. Yo no, nosotros y con seguridad de los televidentes, un poco más sobre esa experiencia porque verla a usted nos ayuda a entender y también a tener una mejor actitud, una motivación sobre cómo afrontar la enfermedad. Porque si a uno le dicen que lleva 45 años, uno se alcanzaría a imaginar que un paciente ya podría estar en un estado muy, muy, muy avanzado, incluso a nivel cognitivo, aunque ya nos han dejado en claro que no todos avanzan de la misma manera. Pero entonces verla a usted nos sirve como referente. ¿Qué debemos tener presentes? Las personas que ya tenemos Parkinson y sus cuidadores, ¿qué se puede esperar de esta enfermedad? ¿Qué expectativas de vida, de calidad de vida principalmente? Porque a usted las vemos con muy buena calidad de vida. Sí, primero que todo, pues cambiar la actitud, porque es normal que tenga la negación, después que pobrecito, pues el pobrecito yo y toda la cosa. Entonces, pero lo importante es cambiar. Y si uno va a tener Parkinson toda la vida, pues hay que cambiarlo porque imagínese pues. Pero lo importante es cambiar y seguir adelante. Y también, pues, ahí se me disfutió. O sea, usted nos decía a veces como de no estar quejándose tanto. Usted nos decía en el programa anterior, no, no puede estar entonces quejándose tanto, sino más bien recibir cada día como un regalo de Dios, como una bendición. Eso también nos lo decía. Y con la buena actitud que ella se le ve en la cara. Sí, pero ya caí en cuenta que también me acordé que, pues, cuando uno tiene tantos años con esto, es bueno, pues, no le cambien los hábitos de vida. Uno, pero hacer todo común y corriente, sino que es diferente. ¿Por qué? Porque tiene que caminar despacio, vestirse de otra manera, comer distinto, comer, todo le cambia. Tiene que cambiar los hábitos de vida porque le cambian mucho. Pero no lo que hace, pero lo importante es que los haga uno mismo. Porque si le hacen las cosas a uno, uno se pone peor porque es de la motricidad fina. Y si se interesa o no, se queda, por ejemplo, cuando yo me quedo dos días sin hacer nada, porque me invitan a alguna parte, y llego toda pegada a la casa, pues, para hacer las cosas. Porque si uno no las hace, entonces se pone más rígido, más pegado y más difícil hacer las cosas después. Pues, ahí se se tuye, mejor dicho. Usted, eso fue lo que dijo la vez pasada en el programa. Déjenos hacer las cosas porque si no nos dejan tuyidos. Entonces, esa fue la palabra con la cual se expresó que nos dio tanta risa, porque de verdad es una palabra, pues, vieja. Pero es verdad, les tienen que dejar hacer las cosas porque si no, entonces, el sistema motor, me imagino, que se va mejorando. Claro que está, perdóname, hasta cierta parte porque hay veces que uno tiene que también aprender a pedir ayuda. También están las dos partes. Sí. Doctor, le voy a preguntar usted, la enfermedad de Parkinson viene a veces con otros trastornos o enfermedades como la depresión, reducción del olfato, estreñimiento, el trastorno del sueño. ¿Cómo se puede trabajar para que todos estos otros trastornos no vuelvan la calidad de vida de la persona con Parkinson, pues, más peor, digámoslo así? Bueno, como decíamos, el Parkinson principalmente ha sido descrito, la parte motora, el temblor, la lentitud, como hemos dicho. Pero vienen otros síntomas en el Parkinson, como les dije ahora, que comprometen el resto del cuerpo. Entonces, da depresión, da dificultades para orinar, a veces urgencias urinarias, da estreñimiento marcado. O sea, dificultad para dar del cuerpo, mucho estreñimiento. Todo esto tiene que consultarlo en las revisiones que se hace periódicamente, insisto, en las revisiones periódicas, porque van apareciendo. No todo aparece, todo el paquete de síntomas aparece de una vez y se lo va a resolver el médico, sino que va apareciendo a medida que va evolucionando la enfermedad, que va progresando la enfermedad. Y el médico tiene que estar atento a toda esta sintomatología, si está mermando mucho la calidad de vida, intervenir en esos síntomas, como en el estreñimiento, en las dificultades en la orina, en las dificultades gástricas. Tienen manifestaciones gástricas como gastritis por la misma medicación, algunas bajas de presión arterial por la disautonomía que presentan estos pacientes. O sea, un sinnúmero de síntomas adicionales a la enfermedad que hacen parte de la enfermedad y que son tratables, son manejables para mejorar al paciente. Y nos vamos para las subregiones de Antioquia, para el oriente antioqueño, desde el Carmen de Viboral nos llama Rubén Villada, línea telefónica 268-6033. Don Rubén, muy buenas tardes, Parigüeleando con vos. Muy buenas tardes, Parigüeleando con ustedes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo le ha ido, don Rubén? Bien, muchas gracias. Bueno, un saludo para usted y para todos sus vecinos del Carmen de Viboral. Recuerde contarles que vean Parigüeleando todos los días. Cuéntenos cuál es su inquietud. Sí, por supuesto. Yo quería saber de una parte preventiva, ¿qué puede uno hacer o qué puede uno tomar alguna vitamina para prevenir la enfermedad? La parte preventiva. Perfecto, sí, señor. Muchas gracias por Parigüelear con nosotros, don Rubén. Vamos a hacer entonces una cosa, como queremos darle muy buenas pautas y que tengan tiempo también de tomar nota, cojan papel y lápiz y a usted, don Rubén, le vamos a responder en un minutico después de unos mensajes institucionales. No se muevan de sus televisores, que ya seguimos aquí, Parigüeleando con vos. Estás viendo Parigüeleando con vos. Y continuamos Parigüeleando con vos y hoy estamos Parigüeleando de salud sobre la enfermedad de Parkinson. Estamos Parigüeleando con el neurólogo doctor Omar Buriticá y también estamos con la paciente y cofundadora de Fundalianza Parkinson, Aide Mejía. Antes del corte de mensaje a estos mensajes institucionales, don Rubén Villada, desde el Carmen de Viboral, le preguntaba al doctor, bueno, doctor, ¿qué vitaminas se pueden tomar? ¿Qué ejercicio se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para prevenir la enfermedad de Parkinson? Doctor, ¿qué le podemos responder a don Rubén? Bueno, con respecto a esto, habíamos dicho desde el principio, esto es una enfermedad crónica, degenerativa, progresiva y desafortunadamente no tiene forma de prevenirla. Hay muchas enfermedades degenerativas, como la misma enfermedad de Alzheimer, que es tan frecuente, la misma enfermedad de Parkinson, no hay forma de prevenirla, la enfermedad. Y desafortunadamente esto no es tan simplista como decir que es cuestión de falta de vitaminas o de algún nutriente o falta de alguna comida, desafortunadamente no, porque ahí sería muy fácil la prevención. Pero no hay forma de prevenir, el que le va a dar, le va a dar en este momento. Si hay un antecedente genético, tiene mayor probabilidad de que le dé la enfermedad que la población general, pero no hay forma. Aún así, sepa uno que tiene antecedente familiar y que posiblemente le va a dar Parkinson a uno, tampoco en este momento hay forma de prevenirlo. Más adelante se han hecho varios estudios, están adelantándose de forma de al menos parar la evolución de la enfermedad o en aquellos que tengamos la seguridad de que le va a dar la enfermedad de Parkinson, lograr la prevención. Pero eso está todavía lejos de conseguirse. Por el momento no hay forma de prevención. Bueno, hay algo que nosotros hemos notado, la preocupación de las personas por saber más sobre esta enfermedad y para saber, pues precisamente ustedes tienen un evento que se realizará mañana sábado 6 de abril. El simposio, el estrés y otros detonantes del Parkinson, organizado precisamente por Fundalianza, donde usted también es parte fundamental de este proceso y ha estado precisamente en el montaje. Entonces, porque nos ayuda a resolver algunas de las inquietudes. Por ejemplo, primero de las logísticas que los televidentes querrán saber, quién puede ir, cómo puede ir, horarios, cómo se inscribe. Bueno, todas esas cosas que uno quiere saber para poder asistir a uno de estos eventos cuando le interesa. Y segundo, los contenidos como tal. ¿Usted? Contenidos. Primero es en Neurociencias a las 8 de la mañana, mañana 6 de abril. En Neurociencias, permítame entonces, yo digo. En la Universidad de Antioquia. En la sede de investigación, en el auditorio 4 de la sede de investigación universitaria de la SUB, de la Universidad de Antioquia. Sí, de 8 a 1 de la mañana, de 8 a 1 de la mañana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y los ponentes son el doctor Buritica, con su tema de vivir con el Parkinson, ¿cierto? La doctora, la psicóloga Gladys Ramírez, con el tema del estrés. Y el doctor Oscar Correa, con... no recuerdo el tema, el doctor Correa. ¿Él es psiquiatra? Sí, psiquiatra. Pero es psiquiatra, sí. Y los esperamos allá. Todos pueden asistir, todo tipo de personas. Sí. Pacientes, familia, porque es muy importante el apoyo familiar para el paciente. No se tienen que inscribir, pueden simplemente llegar allá al lugar. No, ya se hacen las inscripciones. Bueno, perfecto. Y los pacientes, para ellos es muy importante el apoyo familiar, para que lo apoyen siempre. Muchas gracias. Entonces, les volvemos a contar rápidamente, por si de pronto no alcanzaron a tomar nota, el simposio es sobre el estrés y otros detonantes del Parkinson, mañana 6 de abril, de 8 a 1 de la tarde, en la sede de investigación de la Universidad de Antioquia. Esto es calle 62, número 5259, Carabobo, de 8 a 1 de la tarde. Están todos muy cordialmente invitados y es entrada libre. Sí, señora. Natalia, y usted no se acabó con una inquietud sobre algo que nos dijo el doctor ahorita. Como queremos informar muy bien a los televidentes, yo de verdad estoy inquieto porque a lo largo del programa, pues hemos hablado de pronto de que no habría mejoría para el Parkinson. Pero usted a una de nuestras televidentes le habló de un nuevo tratamiento, nuevo en nuestro país, no en otras partes del mundo, y también habló de cirugías. Entonces, ¿qué tal si nos aterriza un poquito sobre eso? ¿Qué expectativas tenemos sobre estos nuevos procedimientos y hasta dónde pueden mejorar, detener? ¿Qué alcances tienen precisamente? Bueno, con respecto al manejo de la enfermedad de Parkinson, hago énfasis en que es crucial la parte inicial del tratamiento. Tenemos pocas drogas, son tres, cuatro drogas para usarlas, para hacer maromas con estas drogas, para procurar un bienestar en el paciente y controlar esos síntomas molestos del paciente. Con esto logramos incluso hasta cinco años que llamamos una luna de miel con el tratamiento y es porque el paciente está muy bien. Después se espera, después de cinco años, puede ser antes, como les dije, es muy individual de paciente a paciente, pero en estudios epidemiológicos tenemos en que más o menos espera uno complicaciones después de los cinco años de la enfermedad. Después de ahí empiezan algunas alteraciones que llamamos fluctuaciones motoras, en que se presentan durante el día algunas exacerbaciones de los síntomas, para lo cual, como les dije, hay algunas maromas que hay que hacer con las medicaciones, subir, agregar medicaciones para lograr un control adecuado. Cuando ya empiezan a tener mayores complicaciones, que es difícil con la manipulación de la medicación, controlar estas complicaciones, ya sea por la misma medicación, la misma medicación puede dar algunas complicaciones, las disquinesias, los movimientos involuntarios, exagerados que se presentan en este paciente y otras complicaciones y que ya no son susceptibles de este manejo. Hay otras alternativas, ya consideramos que es un Parkinson avanzado y hay otras alternativas que podemos emplear, alternativas farmacológicas como aplicación de medicación subcutánea, como la apomorfina que había dicho que llegó recientemente al país, o hay otra alternativa que no ha llegado y la que tenemos, que ya hace tiempo está en nuestro país, que hay varios centros donde ya se hacen cirugías aquí en Medellín, está el Hospital San Vicente de Pabul en un programa grande de cirugía y está también el Instituto Neurológico de Colombia, donde estamos en un programa de cirugía de enfermedad de Parkinson, allí tenemos dos profesionales especialistas en movimientos anormales, donde seleccionamos el paciente y si son candidatos a la cirugía, se lleva a una junta médica y se realiza este procedimiento. Es de aclarar que la cirugía, como piensa todo el mundo, una cirugía igual curación no es así en enfermedad de Parkinson. La cirugía en enfermedad de Parkinson es para controlar algunas sintomatologías que no se está controlando con la medicación o controlar las complicaciones que se están dando por la misma medicación. Es un gran paso y es un gran logro. Como no todos los pacientes son candidatos porque están muy bien controlados, porque todo el mundo llega, quiero cirugía, quiero cirugía, pero se selecciona el paciente, como les digo, incluso en junta médica, donde participan psiquiatras, neuropsicólogos, para mirar la integridad que tiene el paciente y la posibilidad de la cirugía, porque la cirugía también puede tener sus complicaciones o acelerar algunas alteraciones dentro de la enfermedad de Parkinson. O sea, que hay que escoger el candidato ideal para la cirugía. Hay de rápidamente, porque ya nos van a poner la música para irnos, como dice Andrés, ¿a usted cómo le fue con la cirugía que se la hicieron hace ocho años? ¿Para qué le sirvió? Bueno, pues me sirvió mucho para mí. Nosotros tenemos mucha bailarina, pues disquinesis. Nosotros siempre la bailarina. Pero nos fue muy bien porque realmente nos bailamos de manera, bailando permanente. Creo que es que ya nos controlamos más. Porque esto me mueve mucho cuando es emocional. Pero realmente nos fue muy bien, gracias a Dios. Pero esas operaciones son excelentes. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí Paribuelando con vos. Pero sobre todo por esa sonrisa, por esa buena cara y por esa actitud tan bonita que tiene frente a su enfermedad y que puede contagiar a otras personas que la padecen. Entonces, qué buen referente es usted para este programa. También al doctor Omar Buritica, neurólogo. Muchas gracias por compartir su conocimiento con los televidentes de Paribuelando con vos. Natalia, y ahora sí, hora de despedirnos. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por Paribuelar con nosotros. Recuerden entonces el simposio mañana en la Universidad de Antioquia. Les deseamos un feliz fin de semana y quédese aquí en Telemedellín con nuestra programación porque en Telemedellín siempre con vos.